Buenos días, doctora Luisa Ponce y Jou, lectora de Nebulidad Particular de Dentio, profesores, padres y familia, compañeros, mi nombre es Fidel Sebastián Gutiérrez Gómez, soy inicial cuatro años. Hoy en día les voy a hablar sobre mi fantasma espumoso. No necesitaremos un recipiente, pasos, bicarbonato, vinagre, colorante, marcarón permanente, jabón, jabón para lavar el plato. Primero lo que tenemos que hacer es dibujar la carita en el vaso. Comemos en vinagre, colorante, y volvemos. Ponemos un cabrón para lavar el plato. bicarbonato. Les presento mi fantasma espumoso. Muchas gracias por su atención. Bye. Música 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 Música